mirar dios mío pero vaya corona que tengo esas entradas son para la final de la eurocopa del 2021 yo ahí me veo realmente calvo ya no calvo porque tengo un pelo pero mirar esas entradas chicos comprendo que ahora me veis con estos pelos y me preguntéis si me he puesto pelo o no os preguntaréis quién es esta mujer esta mujer es la presentadora de los informativos de españa de no sé si habéis visto quién era ese es ángel de videópatas y este soy este soy yo chicos mirar el rótulo por favor turquía la américa de los implantes capilares en antena 3 ahí estoy yo mirar las entradas mirar mi pelo nos robaron el vídeo no nos pidieron permiso ni nos pusieron en crédito ni nada pues bueno os voy a contar la verdad de si me he puesto pelo sí o no tengo que deciros que esto es una prótesis que me puedo levantar de aquí mirar no es broma te imaginas que me levantas y estoy todo calvo tengo que deciros que si me propusieron ir a turquía y no fui este pelo es completamente mío si me ha salido más pelo y os voy a contar porque aparte de cuidármelo mucho más hidratarlo mucho más comer un poquito mejor me estoy echando en el pelo minoxidil esto es una maravilla no hace milagros pero ayuda mucho a la calidad del pelo sobre todo me he hecho las entradas pues lo que hace es dilatar estos vasos y matar pues no matar pero debilitar no ese problema por la testosterona y aparte es un vaso dilatador que lo que hace es abrir los poritos que se van cerrando que es lo que hace que nos creemos que algo me lo he hecho dos veces por día por la mañana y por la noche no hace milagros lo he dicho vale pero te puedo asegurar que ves esos pelos de ahí por ejemplo todo eso espero todo eso pelo todo eso pero aunque sea poco ayuda a que se vea más fijaros ejemplo este pelo eso es de el producto que crece y espero tuyo si me rapó seguramente si se vea más las entradas más frente pero ahora llevo también un corte de pelo que me ayuda que lo que ha dado es un degradado de delante hacia atrás y es verdad que aquí hay ahora más volumen entonces da esa imagen no da esa impresión de que pues las entradas pues se taparon un poquito hay más más volumen aquí también os digo que pierdo muchísima cantidad yo me ducho y todos los días mucho pelo entonces deciros que lo más importante es comer bien o sea dejaros la comida mierda esta de mcdonald cosas así que eso también pedí mucho pelo cuando traje mcdonald muchísimo no sólo por el estrés sino por la comida y esto se llama minoxidil exacto este es el que compro yo pero hay muchos me estaba quedando calvo y me quedaré calvo seguramente estoy simplemente atrasándolo pues ha salido pelo ha salido bello ahí alrededor de las entradas veis claramente lo que hemos visto horrible aparte que parezco más viejo entonces pues bueno para que sepáis que no me he puesto pelo he visto el chat cuando he contado lo de lo de lo del implante este lo de que os lo habíais escribido también habéis dicho no puede ser se ha puesto también un implante de esos de pelo de estos de peluca ahí pegada con pegamento como está ahora muy de moda la vida eso